Hoy termina la venta de alfiñiques, esto en la zona del jardín principal, aquí en el municipio de Asilao. De acuerdo con esto que comentaron los artesanos, bueno, pues este año fue positivo porque afortunadamente para ellos sí hubo ventas. Ayer le decíamos que la gente de las flores pues tenía problemas. A los artesanos de los alfiñiques sí les fue bien. Bien, pudimos platicar con Elvira Peinado Vázquez, quien recibió un reconocimiento de las autoridades municipales por su trayectoria, esto en la elaboración de este producto. Ella nos dijo que a lo largo de los últimos 45 años, pues ha podido estar presente en esta exposición y venta de productos elaboradas con azúcar en el municipio de Asilao. También comentó que esta actividad ha involucrado a toda su familia y espera mantener la tradición por más tiempo. También nos compartió que desde el mes de abril de este año iniciaron con la preparación de lo que ofrecieron al público. Hemos unos 45 años más o menos. Lo que más nos buscan es el corazón, el cuerquito, la gallina. Sí se van modernizando todas las compañeras. Cada año cuando sale algo nuevo tratamos de que nos salga un poquito mejor, porque a lo mejor iguales no. Pero cada año sale una figura nueva. Porque somos varias hermanas, pero cada quien hace lo de cada quien. De abril nos preparamos para hacer esto. Empezamos a trabajarlo. Sí, gracias a él. Fíjate, para mí sí. Para mí sí. Yo pienso que para todas las compañeras también. Porque están bajitas, pero no se deja de granir. La verdad sí. 46 años, 45 más o menos. Me ayudan cuando ven que ya tengo mucho que hacer y no lo he terminado. Sí, casi sí. Sí, sí me echan la mano. No, la verdad no puedo hacerlo porque como tengo otro trabajo, no se puede tanto. Pero la verdad sí, el presidente nos apoyó mucho. La verdad también. Bueno, pues ahí escuchó precisamente. Este es un testimonio de una de las personas que estuvo atendiendo esta actividad ahí en el jardín principal. El día de hoy concluye. Todavía tiene oportunidad. Si usted en los días anteriores se le complicó, bueno, vaya, vaya. Todavía estarán ahí precisamente ofreciendo sus productos el día de hoy. Y qué bueno, qué bueno que les haya ido bien a quienes estuvieron presentes vendiendo sus alfiñiques ahí en el jardín principal.